¿Qué es el trabajo de la Ciudad de Guadalupe? ¿Qué es el trabajo de la Ciudad de Guadalupe? ¿Qué es el trabajo de la Ciudad de Guadalupe? ¿Qué es el trabajo de la Ciudad de Guadalupe? Sí, ese es uno de los ejes que estamos trabajando en el programa. De hecho, ya hemos avanzado en reuniones con la Región 2, por ejemplo, también, para trabajar la mediación educativa, digamos, como un servicio adicional, si se quiere, o un ofrecimiento adicional en el marco del programa, como para también trabajar el tema de la mediación en las escuelas, digamos, y acompañar todo este proceso de construcción de la paz y la educación para la paz. En el barrio San Francisco también vamos a proponer la mediación comunitaria. En la comunidad de la INIC también ya la hemos propuesto en encuentros anteriores. Y, bueno, la idea es trabajar estas herramientas que tengan como eje central el diálogo y la actitud colaborativa a la hora de resolver o afrontar los conflictos entre vecinos. Esto es, trabajar con los chicos de esas familias del barrio, en este caso San Francisco, para que entiendan de respeto, de derechos humanos, y que los conflictos se pueden solucionar de otra manera y no con la violencia. Exactamente, por ahí pasa la idea, digamos, de pronto en las escuelas, digamos, los chicos que son o que más conflictos generan cuando pasan por este proceso de transformación a través de la mediación, se convierten en verdaderos agentes de la paz y lideran el proceso de paz en las instituciones, digamos. Entonces, por eso creemos fundamental trabajar de modo integral el tema, no solamente con la comunidad para, digamos, con la comunidad de la INIC y el barrio San Francisco en este caso, sino que vamos, la idea es llevar adelante una prueba piloto con el Ministerio de Educación en la Escuela del Barrio Monte Carlo en materia de mediación educativa para trabajar estas herramientas, digamos.